Hola, no la veo Muy bien la conoces, ¿te arrojita? No, pero ahora está peor Ay, me quemaste, gorro Dejá de cantar esa canción No, en las intimidades Pero lo quiero en tu felicidad Sí, es verdad Entonces, que me puedes Dominar Dice, no hay nadie como tú Eremi Cara y Cruz De Ricky Martin Cara y Cruz se llama Que estupidas que es Estupidas, estupidas Para no recorrer Chicos, casi ángeles, por favor Bueno, me cansé Tchau Venganse, tchau